Los sueños se pueden volver pesadillas. ¡Vivora Garagara, devora este delicioso sueño! ¡Se comió el espejo de los sueños de Momo! ¡Estuvo delicioso! ¿Cómo te atreves? ¡Tenemos de mi amor! ¿Qué podemos hacer? Si atacamos a ese monstruo, Seino Chirimun saldrá lastimada. Nunca pensé que ese espejo de los sueños fuera tan importante. Deberían agradecernos por liquidar a esa niña con un espejo inservible. El espejo de los sueños de Momo no es algo inservible. ¡Seino Chirimun! ¡No permitiremos eso! ¡Vaíte, llavante de Marte! ¡Te quemo! ¡Algo que detestas el fuego! ¡Porque soy un ser vivo! ¡Seino Chirimun! ¡De la función! Vámonos de aquí. Desaparecieron. Desaparece from our videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video